¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. En este video te voy a mostrar dos métodos que están utilizando las personas para poder conectarse a lo que es tu red de wifi sin tu consentimiento. Y al final de este video también te voy a mostrar lo que son los pasos que debes de hacer para que puedas protegerte de esas personas que desean conectarse a lo que es tu red de wifi sin tu autorización. Así que vamos a ello. Son dos métodos. Este que te vengo presentando es el primer método. Todas las herramientas o aplicaciones utilizadas en este video estarán en el primer comentario fijado. En caso de que tú quieras hacer pruebas de seguridad en tu red de wifi o ya sea prueba de auditoría. Bueno, explicado eso, mira, este es el primer método. Lo que están haciendo las personas que están usando esta herramienta, pues esta es una herramienta que es nueva, que ha salido nueva. Y pues cuando entran a la herramienta se van acá donde dice mostrar contraseña o show password. Y aquí, bueno, le dan a este botón que es para cargar lo que es una publicidad. Esas personas esperan que pasen lo que es la publicidad porque, bueno, estas aplicaciones para que funcionen siempre tienen lo que es un tipo de publicidad para que puedan funcionar. La verdad, las cosas como son. Bien, una vez pasado lo que es el anuncio, pues ahí nos manda lo que es este apartado donde te va a presentar lo que son una lista de las redes de wifi. La cual, bueno, te va a salir la que esté más cerca disponible. Por ejemplo, como puedes ver, a mí me sale en esta que me está presentando en este caso. Por ejemplo, ellos lo que hacen es para poder ver lo que es la contraseña, le dan a mostrar contraseña. Ahí nuevamente se abre lo que es otro anuncio. Ellos esperan que pase ese anuncio. Y ahí, bueno, como puedes ver, le muestra lo que es la contraseña. Algo que están haciendo muchas personas. Así que debes tener mucho cuidado con esto. Pero no te preocupes que al final de video te voy a mostrar los pasos que debes de hacer para poder protegerte de estos posibles ataques. Bueno, entonces, mira, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, mira, yo me encuentro acá. Vamos a entrar a lo que es las conexiones de mi wifi. Y como puedes ver, de esas redes aquí me sale una que vemos acá también. En este caso, al parecer, es la que me llega más, la que tiene más señal de la lista que me salieron ahí. Como puedes ver, aquí la tenemos. Perfecto. Entonces me voy a regresar a lo que es la aplicación. Ellos vuelven y abren lo que es la aplicación. Perfecto. Y aquí, como puedes ver, nos da lo que es la contraseña en la parte de abajo. Justo debajo del nombre de la red. Entonces vamos a escribir esa contraseña para ver si es verdad que conecta 100%. Así que, bueno, vamos a escribirla. Regresamos a lo que es el wifi. Y aquí, bueno, vamos a escribir lo que es la contraseña. Noté que tiene letra mayúscula. Así que sería así, tal cual, como la vimos, pues, en la aplicación. Sería esta, 1, 2, 3. Y, pues, le damos a conectar para ver qué tal. Y fíjense que efectivamente sí conecta. Así que deben tener precaución con eso. Entonces, bien, mostrándote eso, vamos a mostrarte lo que es el otro método que esas personas utilizan. Para que también al final del video sepas también cómo protegerte del segundo método. En el segundo método, bueno, ellos están utilizando lo que es esta aplicación que se ha hecho muy popular, muy famosa. Porque a muchas personas supuestamente le está funcionando. Así que, bueno, ten precaución también con esta aplicación. Bueno, por ejemplo, mira, aquí me salen varias redes de wifi. Lo que esas personas hacen es que hacen lo siguiente. Por ejemplo, seleccionan lo que es una red de wifi. Y como puedes ver, aquí le salen diferentes tipos de opciones. Como generar contraseña segura, extraer contraseña actual, etcétera, etcétera. También le da lo que es el número MAC en la parte de arriba. Por ejemplo, lo que esas personas están haciendo es que están usando directamente lo que es este botón que dice extraer contraseña segura. Ahí, bueno, esperan que pase lo que es la publicidad. Ellos cierran. Y aquí dice, bueno, extraer contraseña segura. Esta aplicación ha sido creada para estudiar tu propia seguridad de red con la instención de mejorarla. Que es lo que te dije al principio del video. Así que, bueno, en este caso ellos presionan en dar en de acuerdo. Y aquí, bueno, le dan a empezar. Aquí esperan simplemente que pase lo que es un tiempo. Debe cargar a lo que es el 100%. Y aquí le mandan luego lo que es una información sobre lo que es la red. Bien, como puedes ver, dice ya casi estamos. Solo queda un paso. Visualiza lo que es el siguiente anuncio para finalizar lo que es el proceso. Así que le damos a OK. Vamos a esperar que esa publicidad pase. Y le damos pues a cerrar. Como puedes ver, aquí nomás da lo que es este mensaje que dice proceso finalizado. Enhorabuena, todo el proceso ha finalizado correctamente por requerimiento de Google Play. Para prevenir el uso de la app para propósitos no legítimos, debemos de dar la contraseña con un retraso de 24 horas. Recibirás una notificación en tu dispositivo. Y esa es la información que nos brinda. Así que bueno, explicado eso, ahora vamos a presentarte lo que son los pasos que debes de seguir para tú protegerte de lo que son estos posibles ataques en las redes de Wi-Fi. Más bien, recuerda que este video es informativo para que puedas estar atento y así tengas tu red de Wi-Fi con mucha más seguridad. Y así nunca bueno se conecten de tu red de Wi-Fi sin tu consentimiento. También en otra ocasión te voy a mostrar cómo se pueden conectar a tu red de Wi-Fi mediante un computador. Es un poco más complejo, pero es 100% funcional. Así que si te interesa este contenido, suscríbete y mantente pendiente a lo que son los videos. Porque voy a subir un tutorial completo, un tutorial educativo obviamente, para que puedas también protegerte de esos ataques. Ya que de este computador también es posible. Así que bueno, vamos a explicarte los pasos ahora para que te puedas proteger. Y ahora te voy a enseñar los pasos que debes de hacer para poder proteger lo que es tu red de Wi-Fi. Mira, aquí tengo lo que es un router o un modem, no sé cómo le llaman en tu país. Entonces lo que tú vas a hacer es que vas a ir hasta la parte trasera de tu router o tu modem. Y aquí vas a ver lo que es una información. En esta información vas a ver lo que es el username y lo que es el password. Que sería la contraseña y el nombre de usuario. Eso lo vamos a necesitar para poder acceder a lo que es la administración de nuestro router o modem. Aquí también vamos a ver lo que es la dirección IP o IP address. Ese código lo vamos a necesitar para poder iniciar sección en lo que es la página de nuestro router. Así que para ello, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar un dispositivo móvil o cualquier otro dispositivo. Ya sea un iPad, una tablet, una computadora, bueno, lo que tú quieras. Entonces vamos a necesitar un navegador. Y estando acá en el navegador, vamos a escribir la dirección IP de nuestro router. En mi caso sería 10.0.0.1, pero en tu caso puede ser diferente. Recuerda que vas a tener la información en la parte trasera. Bueno, así que sabiendo esto le damos a ir. Perfecto. Y aquí ya nos manda lo que es la página oficial de lo que es nuestro modem o router. Aquí vamos a poner lo que es la contraseña y el nombre de usuario. Lo cual lo vas a tener en la parte trasera de lo que es tu router también. Entonces una vez puesta la contraseña, el nombre de usuario, le damos a login. Y aquí nos manda lo que es la información de nuestro router. En mi caso es un router de claro. Así que bueno, aquí, bueno, vamos a hacer zoom. Si lo haces en un computador es más fácil porque vas a ver todo, bueno, más grande y más organizado. Estando acá vamos a, ah, cabe destacar que la interfaz puede cambiar de lo que es tu router. Pero en mi caso el router de claro se ve así. Nos vamos a la parte que dice WLAN. Y en este caso tengo dos frecuencias. Yo voy a configurar la frecuencia básica, la 2.4 Hz. Así que me ubico acá. Perfecto. Entonces estando acá voy a deslizar. Y aquí me sale la información como el nombre de Wi-Fi. También lo que es el SCID. Muy importante. Por ejemplo, lo que hace es que si deshabilitas este botón, pues tu Wi-Fi se va a poner invisible. ¿Ok? Y será indetectable por así decirlo. También vamos a la parte importante que es la contraseña. Lo primero que tú debes de hacer es cambiar la contraseña y proceder a poner lo que es una contraseña. Que tenga letras, mayúsculas, números, caracteres especiales y cosas así para que sea mucho más seguro. ¿Ok? Luego que cambies la contraseña te vas aquí abajo y le das a aplicar o guardar cambios para que se puedan obviamente guardar los cambios. Y también te recomendaría poner tu Wi-Fi invisible ya que eso le daría mucha más seguridad. Entonces haciendo eso recuerda siempre guardar los cambios para que así, bueno, tu Wi-Fi esté más seguro. Te vas a dar cuenta que tendrás más seguridad. Así que espero poder ayudarte con este video. Y si fue así no olvides dejar tu like. Adiós.